Para entrar en materia, con base en lo que usted nos está compartiendo, Apocalipsis 13 y 17 habla de una figura, ¿verdad? Que dice la bestia que tiene siete cabezas, diez cuernos, diez diademas y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Pastor Alduzin, para ir entrando en materia, preparando todo el escenario, como usted lo menciona, para la aparición del anticristo, ¿quiénes o qué representan estos diez cuernos de la bestia que habla aquí en el libro de Apocalipsis y que también se menciona en el libro de Daniel? Vamos a ver, es muy importante, muy importante recordar un principio de la hermenéutica bíblica. La Biblia no es de interpretación privada. Entonces es increíble en el área principalmente y en la actualidad de la escatología, o sea, de las profecías bíblicas, la cantidad de barbaridades que están saliendo por todos lados, pues tratando de, yo pienso que es esto, yo pienso que los diez cuernos son la ONU, o yo pienso que los diez cuernos es el Reino Unido, etcétera, etcétera. Y perdemos de vista totalmente lo que la Biblia dice. El principio para poder interpretar correctamente, sobre todo, de qué área va a surgir el anticristo, quiénes son los dos cuernos, nos la da el capítulo 2 del libro de Daniel. En el capítulo 2 del libro de Daniel, Daniel le interpreta, para no profundizar demasiado, le interpreta al rey Nabucodonosor un sueño de una estatua con la cabeza de oro, los brazos y el pecho de plata, el vientre de bronce, las dos piernas de hierro, y diez dedos que salen de las dos piernas. Y claramente la misma historia corrobora que esta es la sucesión de todos los imperios que surgieron de Daniel a nuestros días. Y el primer imperio sabemos que fue Babilonia porque Daniel le dice al rey, tú eres esa cabeza. Después le dice, va a surgir otro imperio, que es la plata, y que fueron la unión de los medos y de los persas. En tercer lugar, le dice Daniel, vendrá un tercer imperio que la misma historia lo corrobora, que fue el imperio griego al frente de Alejandro el Magno. Y en cuarto lugar, sabemos que después de los griegos vinieron los romanos. Los romanos absorbieron toda la cultura helénica de los griegos. Entonces, las dos piernas de la estatua representan al imperio romano, no a la Unión Europea. Esto es muy importante, al imperio romano. ¿Por qué? Porque el imperio romano fue dividido en dos, en Constantinopla y en Alejandría, en el occidente y en el oriente. Y de las dos piernas salen cinco dedos del occidente y cinco dedos del oriente, que son la mezcla de barro con hierro. Ahora bien, estos diez cuernos representan en el Nuevo Testamento, que es Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, a las diez naciones que van a conformar el último gobierno mundial. No puede ser la ONU, porque la ONU tiene su base en Nueva York, y vemos nosotros que el Consejo de Seguridad de la ONU, que está formado por Inglaterra, Rusia, China, Estados Unidos, nunca permitiría ahorita la ONU, que está bajo el control, especialmente de Rusia y de China, tener a un dictador mundial en el Medio Oriente. Entonces, se necesitaría cambiar las oficinas de la ONU al Medio Oriente para que pudiéramos decir que es la ONU. Esto es una barbaridad. O sea, estas diez naciones van a surgir de cinco de uno de las piernas que formaron parte del antiguo Imperio Romano, no de la Unión Europea, necesariamente, porque el Imperio Romano tuvo naciones de Europa, naciones del norte de África y naciones del Medio Oriente. Entonces, van a ser cinco naciones del occidente y cinco naciones del oriente. Esta es la razón por la cual es el hierro con el barro. ¿Por qué? Dice que no se van a poder mezclar, aunque van a ser tratados, porque la cultura del Medio Oriente, la religión del Medio Oriente, es absolutamente religiosa, y la del occidente es completamente económica. Esta es la razón por la cual es tan difícil establecer democracias en el Medio Oriente. Y lo dice en el capítulo 2 de Daniel, para que no tengamos ya ninguna duda, en el versículo 44, después de que esta estatua ha sido interpretada, una piedra pegó en los dedos de la estatua, implicando al Espíritu Santo que cuando venga Cristo, Él va a destruir a estas diez naciones que descienden del antiguo Imperio Romano, del Medio Oriente, del norte de África y de Europa, y entonces se terminará el gobierno del anticristo. Así que no podemos agregar ya ninguna otra nación, y que porque representa el águil de Estados Unidos, y que porque el oso lo representa Rusia, estas son barbaridades de interpretaciones. La Biblia nos los dice claramente, y dice así el versículo 44, Daniel capítulo 2, En los días de estos reyes, o sea, en los días de los reyes, los imperios que vio en la estatua, Dios levantará un reino que no será jamás destruido, ni será dejado, permanecerá para siempre. Y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, que desmenuzó el hierro, el bronce, el barrio de la plata, o sea, cuando Cristo venga, estos cuatro imperios estarán vigentes. Repito, la cabeza es Babilonia, que es Irak, los medos persas son Irán, Grecia es Grecia, y las dos piernas, el imperio romano, el cuarto imperio romano. Y Dios ha mostrado lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero. Entonces, ¿de dónde sacamos qué es la ONU? El hecho que la ONU haya asimilado a las naciones después de la Segunda Guerra Mundial, no podemos nosotros decir que la ONU representa los diez cuernos, porque la Biblia es clarísima, los diez dedos descienden del antiguo imperio romano. Tienen que ser diez naciones que desciendan cinco de Europa y cinco del Medio Oriente. Así que no tenemos para ni siquiera a dónde hacernos. Esto es importantísimo, y de ahí en adelante nos da la base para poder saber exactamente quiénes son esas diez naciones que después podremos mencionar, las cuales también menciono en mi libro.